¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Aplausos! 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 ¡Buena, señorita! ¡Buena, señor! Oiga, denuncia, maldita, que es que mire, que se me fue el bus donde yo tengo que ir a mi recinto, donde yo vivo. Y por favor, ¿me puede alquilar así uno de esos cuartos que tienen aquí? ¡Claro! Justo me queda la última habitación, la 32. ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuánto cuesta esa? ¡10 dólares! ¡10 dólares! Oiga, si el jornal allá donde yo vengo es 4 dólares, se me va a llevar dos jornales y medio. Señora, es que no le puedo rebajar porque yo aquí le doy su jabón, su champú, su toalla. No se preocupe por eso, a mí deme un detergente y yo me estengo con la ropa. ¿Que usted se vaya con detergente? No, es para lavar los zapatos. ¡Ah, ya! Oiga, ¿cuánto me lo deja? No se maldita haga una rebaja. Solo tengo 5 dólares, mire, mire. Ya, ya, déme, déme los 5 dólares. Pero antes de todo, tengo que decirle que hay un pequeño inconveniente en la habitación 32. ¿Qué problema? ¿Qué inconveniente? Hay unas cuantas hormiguitas por ahí. Ah, de eso no se preocupe, si ahí hay en mi tierra, ahí es rodeado de bichos duermo yo. Bueno, conse que le advertí, aquí están su llave. Gracias. Y aquí están sus cosas. Ya está bien. Gracias. Permiso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué cuantas hormiguitas? ¡Ese es un hormiguero! Pero yo le dije. ¡Devuélvame mi plata! Yo no le voy a devolver nada. ¡Que me devuelva mi plata! Yo no le voy a devolver nada. Oye, usted no sabe cómo soy yo cuando me enojo. Saco el machete y mejor devuélveme la plata. Ya, ya tome 5 dólares, 5 dólares. ¡Tacaño! ¿A quién le dice, tacaño? A usted. Para que usted sepa donde quiera que yo voy, vea. Me tratan muy bien porque yo, mire, yo siempre le regalo platita. Ahí está, vea. ¡Tome! Ahí está. Eso es para usted. Para que no diga que soy tacaño. A mí me va a hacer tonto. ¡Socia! Una habitacioncita, ¿todo bien? ¡Claro! Justo me queda la última habitación, la 32. ¿En serio? ¿Y cuánto vale? ¡10 dolaritos! No, pégase una rebajita y mire que la gente está chida. Apoya el caído. Bien. ¿Cuánto tiene? Solo tengo 8 dolaritos, 8 latitas. Apoya a la gente ahí, ya sabe. Ya, bueno, bueno, bueno. Pero, conste. Tengo que decirle que hay un pequeño problemita en la habitación. ¿Cuál es ese pequeño problema? Tengo 5 días que no duermo. Y yo caigo arrendido y como plas, caigo hasta el otro día. Nada, que hay unas cuantas hormiguitas por ahí. No le pare bola eso. Ahí está bien. Aquí está su llave. Amiga, socia. No tiene una llave más chiquita. ¿Una llave más chiquita? Es para que sea mi llavecita. Chistoso usted. Aquí está su toalla y su jabón. Champú no, porque no pago completo. Habla de serio, ¿a qué no me da el champú? 50 centavos más si es que desea. Habla bien pelada, lo asocia, habla bien. Si es que son hormiguitas, son hormigueras. Hormigueros. A mí me devuelven mi plata. Yo no le voy a devolver nada. Que me devuelva mi plata. Yo no le voy a devolver nada. Dame mi plata. No le voy a dar nada. Que me des mi plata. Ya, ya, tome, tome, tome. Para más de 8 dólares. Dame el champú. Dame el champú. Que me des el champú. Uy, creo que está armado. Dame el champú. Oiga, dame el champú. Muy buenas. Buenas. Disculpe, ¿tiene la habitación? Amigo, hoy es su día de suerte. Justo me queda la última habitación. La 32. Ah, ¿y cuánto vale? 10 dolaritos. Me voy a hacer una rebajita. ¿Y cuánto tiene? Lo que pasa es que no le puedo hacer rebajas. No es que yo aquí le doy champú, le doy jabón, le doy toalla. Es que no me alcanza. ¿Y cuánto tiene? 2 de 5. ¡Presta que si le alcanza! Me dice una rebajita. Antes de todo, tengo que decirle algo. Hay un pequeño problemita. ¿Cuál problemita? Que hay unas cuantas hormiguitas por ahí. Ah, no se preocupen. Que yo estoy acostumbrado a dormir acompañado. Conte que yo le dije. Aquí están sus llaves. Y aquí están sus cosas. Gracias. Oye, oye. ¿Y a qué hora me puedo levantar? A las 8 y media, porque ya a las 9 se tiene que ir. Bueno. Parece que este señor sí se va a quedar. Ya han pasado 15 minutos. Ya me voy a dormir un rato. Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo durmió? Ah, muy bien. Excelente. Excelente. Yo pensé que se iba a pasar toda la noche matando a las hormigas. No, yo solamente maté una sola hormiguita. ¿Sólo maté una hormiguita? Sí. ¿Y qué hizo con las demás? A las 8 se fueron al velorio. Mucho ojo. Oído y olfato.